La visita que realizan funcionarios públicos a la histórica Casa Hacienda San Jacinto son para rendir homenaje a los patriotas que participaron en la batalla del 14 de septiembre de 1856, defendiendo la soberanía y la dignidad nacional. Nosotros como juventud siempre somos promotores del amor, promotores de la paz, siempre rindiendo homenaje a todos esos héroes y mártires que dieron la lucha para que Nicaragua sea libre, independiente. Ese sentido de pertenencia a la patria que tanto nos caracteriza a los nicaragüenses y acompañado de estos niños también que son nuestro relevo generacional y los futuros defensores de nuestra patria. La acción valiente ejecutada por el sargento primero Andrés Castro durante la épica batalla registrada en esta hacienda ganadera es calificada como heroica por todos los visitantes. Se impusieron a los fusiles norteamericanos y a los felibusteros porque nuestra piedra tiene, pese a su debilidad tecnológica, tiene una fortaleza moral superior a las estrellas y a las barras de la bandera norteamericana. Como lo dice el poema que está aquí del maestro Fernando Gordillo que en su momento le dijo a 100 años de distancia Andrés lanza la piedra porque el enemigo es el mismo, nosotros podemos decir a 166 años de distancia el enemigo es el mismo, pero aquí estamos los nicaragüenses con la misma valentía, con el mismo entusiasmo, con el mismo coraje, con la misma decisión de seguir defendiendo la soberanía con dignidad. El recorrido por la hacienda San Jacinto incluye las tres salas de la Casa Museo, en donde se exhiben algunos objetos utilizados en la época, los nombres de los que participaron en esta gesta, así como los símbolos patrios. Con imágenes de Lenín Castillo les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.